La declaración 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador lo describe perfectamente. Es un mentiroso que no cree en la transparencia. Ahora resulta que López Obrador no tiene ingreso en banco alguno, ni tiene cuenta de ahorros, ni cuenta de cheques, ni tarjeta de débito, ni tarjeta de crédito. Nadie se lo cree. Al mexicano de a pie no se le puede engañar. ¿Cómo paga López Obrador su celular? ¿Cómo paga el agua? ¿Cómo paga la luz? ¿Cómo ha pagado sus gastos durante 20 años que ha sido político? ¿Quién le paga los boletos de avión y sus gastos cuando va a Estados Unidos? ¿Cómo se financia? Andrés Manuel López Obrador ha sido un político en México por más de 20 años y nunca ha sido transparente. La 3 de 3 que presentó López Obrador es una farsa. Esa vida donde no gasta, no renta, no es dueño de nada, nadie se lo cree. Esa vida no la tiene ni Obama.